Representantes de las diversas corporaciones de emergencia y seguridad de Tapachula realizaron una reunión en las instalaciones de la Feria Mesoamericana con la intención de garantizar la seguridad de los asistentes, así como de los que se encontrarán trabajando en su interior. El presidente del patronato de la Feria Mesoamericana, Tomás Edelman Blas, reconoció el trabajo, la experiencia y la coordinación que tiene cada una de las instancias, destacando que es la primera reunión entre las autoridades, ya que se realizará la segunda con la presencia del Secretario de Seguridad Pública del Estado. Con todas las corporaciones de seguridad del Estado y federales, Protección Civil, Cruz Roja y Romeros, donde establecimos la primera reunión para delimitar las áreas que cada quien le corresponde, el patronato en este caso es coadyuva en lo que la Secretaría de Seguridad Pública decida por hacer para resguardar con la seguridad de las personas. Nosotros, preparar el recinto, hacerlo lo más ameno posible, divertir a la población y ya la seguridad corresponde precisamente a esta necesidad. Tenemos el ofrecimiento del Secretario de Seguridad Pública del Estado de que nos acompañará mañana para ya dejar establecido el sistema de seguridad en lo que respecta a todo lo de la feria nacional. Edelman Blas señaló que este trabajo de seguridad para la feria va a funcionar, ya que las dependencias han demostrado el esfuerzo, indicando que la feria espera tener espectáculos con gran cantidad de concurrencia. Todos muy colaboradores, la verdad estoy gratamente convencido de que esto va a funcionar. Es un equipo que ya se conoce, un equipo que sabe cómo trabajar en unidad y tienen todos muy claro lo que le corresponde a cada uno. ¿Lista la feria al 100%? Al 100% prácticamente y ya tenemos el masivo. Hay muchas posibilidades de mejorar algunos casos del masivo. Esa es la buena nueva que tenemos ahora. Vienen algunos artistas mejores en algunos casos. A las 2 de la tarde, si Dios quiere, ya tendremos esta confirmación. El Palenque también ya empezó a partir de la 1 de la tarde. Empieza a abrir sus taquillas en farmacias del ahorro de la Cuarta Norte. Con respecto al circo chino de Pekín, que ya se encuentra en instalación dentro de la feria, mencionó que este circo estará en todo el periodo de la feria y su ingreso consistirá en canjear los 200 puntos que se obtienen al pagar 50 pesos por la entrada a la feria mesoamericana, pero también se tiene la opción de elegir el área de gradas por 50 puntos. Asimismo, los juegos pequeños se acreditarán con 20 puntos y los juegos más grandes con 60 puntos. Entonces, realmente hay muchos beneficios. ¿El circo va a estar durante todos los días de la feria? Todos los días, tres funciones al día. Le recomiendo mucho a la gente que vengan temprano. La primera función es a las 5 de la tarde. Solo tiene cupo para 1,200 personas. Entonces, comprenderán que al cubrirse este número de personas, tendrán que esperar a la siguiente función o en su momento a la función del siguiente día. Trinidad López, Canal 45.